La Secretaría de Industria y Comercio celebrará el Día Internacional del Consumidor con una feria en las instalaciones del Ferrocarril Nacional el día jueves, así como los operativos que tendrán en conjunto con el Ministerio Público y la Regulación Sanitaria. Este día viernes es el 15 de marzo, se celebra el Día Internacional del Consumidor y vamos a hacer la celebración con una feria en las instalaciones del Ferrocarril Nacional de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde. Es interesante decirle a todos los consumidores y a todo el pueblo de San Pedro Sula que lleguen a comprar sus productos porque ahí no hay intermediarios, va directo del productor, del distribuidor al consumidor final, por lo tanto los precios de estos productos son mucho más bajos que en otros establecimientos. Sobre todo con este tema que se está manejando de las exoneraciones, que tiene un poco en lo que es la canasta básica. Bueno, mire, hay algunos que están asustados pero no es como se habla de esas exoneraciones. Mire, hay productos, por ejemplo, embutidos, si usted los trae de Alemania, bueno, ahí tienen que cobrarle un 12% porque eso no lo consume la mayoría del pueblo. Estamos hablando de queso de Holanda, debe de ser otro precio. O sea, hablar de en general de lo que es la canasta básica es bien difícil porque cómo le van a cobrar un 12% a un productor de lácteos, de esos artesanales que se le dice y que sacan queso semiseco y un poquito de mantequilla. No puede ser. Entonces, no se preocupen que esos productos no van a sufrir ningún incremento. Sobre todo con los productos de la canasta básica, los productos que más se necesitan y que son los más complementarios en la canasta básica familiar. Sí, claro, ahí van a estar todos los productos y no van a sufrir ningún incremento. Por eso es que estamos invitando también a todo el pueblo de San Pedro Sula para que se aboquen este viernes al ferrocarril donde todos los productos de canasta básica ahí van a estar y que se vayan preparando ya a que compren para la Semana Santa y que ya tengan sus productos a un precio, comprados a un precio mucho más bajo. Hace mención de la Semana Mayor, que ya comenzarán los operativos en las distintas lugares. Sí, este día, miércoles, tenemos una reunión a las 2 de la tarde en el Ministerio Público, donde van a participar 5 instituciones, que es la fiscal de protección al consumidor, es el director de Dijepesca, va a estar el doctor de regulación sanitaria, va a estar el director regional del transporte y va a estar su servidor por parte de la secretaría, donde vamos a planificar los operativos de Semana Santa. Quiero decirle que con lo del transporte vamos a estar sábado, domingo y lunes de Semana Santa, protegiendo a todas aquellas personas que van a viajar y que no les cobren mucho más de lo que ya tiene establecido un pasaje para algún punto. Con imágenes de Jorge Pérez, informo para Canal 6, Claritza Matamoros.